Ven, 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 pero ven a hablar, ven, sacudea, ven a hablar, los hombres hablan en la cara, ven, ven a hablar, pero ven a hablar, mira como huye, mira como huye, pero por qué huye, ven a hablar, anda a la explicación a Alex, anda a la explicación a Alex, yo no tengo nada con la mancha, nunca he tenido, el Alex es mi amigo, el Alex es mi amigo, yo no tengo nada con la mancha, es su novio el Alex, el Alex está ahí y ahora que soy un despechado, no soy un despechado, yo te lo digo en tu cara, anda a la explicación a Alex, yo te la doy a ti, yo te la doy a ti, yo te la doy a ti, pues ya estamos entonces, pues entonces, pues entonces, pues entonces cuál es tu problema, yo solo te debo, te debo respeto a ti y punto, se me gustó la chica, y tú me dijiste, dale pa'lante, le di pa'lante, pues ya estamos, entonces solo te debo respeto a ti, porque era tu mina, ese es el punto, ese es el punto, yo fui de cara contigo, por eso yo estoy tranquilo, estoy tranquilo.